Vemba, polora, el que no tiene la venda Vemba, polora, me gusta mucho la venda Vemba, polora, a la no quiero mucho la venda Vemba, polora, que buena y suave la venda Vemba, polora, hace unos años sabí Vemba, polora, de mi tierrita dorada Polora, y todavía recuerdo Polora, sus valles y sus cañadas Polora, sus pohíos ya de paja Polora, de palmera la rama Polora, siempre, siempre iban deseados Polora, hondrosos de vieja yajagua Polora, soy marinero, fuego en bahía Polora, soy marinero, fuego en bahía Polora, yo tengo cuatro palomas Polora, en una fuente redonda Polora, a todas les pongo agua Polora, todas beben su buchito Polora, ninguna se pone brava Polora, que buena son mis palomas Polora, 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 Polora Polora, soy marinero, fuego en bahía Polora, marinero, fuego en bahía Polora, vaya Sony ahora que te toca Polora Polora, enterraron por la tarde Polora, a la hija de Juan Simón Polora, era Simón en el pueblo El único Polo, enterrador Polora Polora, el mismo a su propia hija y tu verás Polora, al cementerio la llevó Polora, el mismo que a dos cosas Polora, implorando una oración Polora, en una mano Polora, en una mano la van a Polora, y en la otra el asadón Polora, y todos le preguntaban Polora, y todos le preguntaban Polora, ¿de dónde vienes? Juan Simón y todos Polora, y todos le preguntaban Polora, ¿de dónde vienes? Juan Simón, y él dijo yo Polora, yo soy enterrado y ven Polora, yo soy enterrado y ven Polaro, ya me aflojaron, ya mí aflojaron me ven Polaro, soy enterrado y ven Polo ah, ah, ah ah, ah Polora, y de tener La mamá bajo mi corazón ¿De qué color y la hueva? ¿De qué color y la hueva? Ay, no, un poquito más bajita esa campana ¿De qué color y la hueva? Ajá, ajá ¿De qué color y la hueva? ¡Súbelo! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! ¡Eh! ¡Azúma, azúma! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Cambina, máquina! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿De qué color? ¡Colorá! Si tu marido te pega ¡Colorá! Dale golpes tú también ¡Colorá! Si tu marido te pega ¡Colorá! Dale golpes tú también ¡Colorá! Y si no puedes Pon la mano ¡Colorá! Méteme con la certeza ¡Colorá! ¡Cómo roja! ¡Anda! ¡Colorá! ¡Colorá! De colorado, 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 colorado ¿De qué color? Colorado ¿De qué color? Colorado ¿Zapatos que yo me he puesto? Colorado ¿Y lo boté al basurero? Colorado ¿Zapatos que yo me he puesto? Colorado ¿Y lo boté al basurero? Colorado ¿Tiene hondera? ¿Y lo recoge yo? Colorado ¿Yo me lo puse primero? ¡Vámonos ya! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Ay, colorado! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Davío! ¡Ay, colorado! ¡Hermanos míos quisiera! ¡Colora! ¡Ya que me voy a marchar! ¡Colora! ¡Hermanos! ¡Hermanos míos quisiera! ¡Colora! Ya que me voy a marchar Colora Que no vayan a olvidar Colora A esta, a esta humilde cuarachera Ya ven, Colora Ya ven, me he entregado entera Colora En un mando de cabús Colora Y así, así que brille la luz Colora De la dignidad del hombre por Dios Colora Por Dios No olviden mi nombre Yo me llamo Salia Cruz Azul 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 요즘 Esa c하겠습니다 Señor Cruz, ¿cómo? ¿Cómo me llamo? Allá arriba, Señor Cruz. Yo no veo los cuadrados allá arriba, yo me llamo, yo me llamo. Señor Cruz, Señor Cruz. Ay, Señor Cruz, blanco, muy blanco. Señor Cruz, oye, ¿cómo me llamo yo? Señor Cruz, y si mañana yo me acuerdo, no se olviden que me llamé. Señor Cruz, si esta noche yo me muero, no olviden que me llamé. Señor Cruz, Señor Cruz, Señor, Señor Cruz. Señor Cruz, Señor Cruz. Venga, Colora, que buena y suave la venda. Venga, Colora, me gusta mucho la venda. Venga, Colora, hace mucho rato que no estoy de auto-venda. Venga, Colora, yo no quiero cansarme, es más con la venda. Ahora mismo yo me voy con la venda. Venga, Colora, Azul, muchas gracias. Soledadro, Vita Fuente, Johnny Pacheco.